Estamos por arrancar el tercer encuentro de Bocha, en este caso organizado por ACIDIN y bueno, recibiendo a las instituciones que ya nos han recibido y a algunas que todavía nos faltan que vamos en un futuro cercano a visitar este año. Recordanos cuáles son algunas de las instituciones que están participando de este circuito. Bien, el primer encuentro fue organizado en el Club Valverde por la Universidad de Río Cuarto. Ahora estamos recibiendo a los chicos de Deportes Adaptados de la Municipalidad, a los chicos de la Escuela Cecilia Grierson, a los chicos de la Escuela Luciérnagas y a los chicos de la Cooperativa Todos Juntos. De esas primeras y segundas fechas, desarrolladas en el Club Valverde y en la Escuela Luciérnagas, ¿cuál es el balance que se han trazado del desarrollo? No, no, el balance es positivo. Las expectativas que tenemos es que los chicos puedan participar en varios encuentros durante el año para poder llegar en el mes de septiembre a participar de un encuentro en el Estadio Kempes en Córdoba. Entonces, bueno, en víspera de ese encuentro estamos haciendo los encuentros previos para ir practicando para ese día, digamos. Comentanos qué brinda el desarrollo de boche para personas con discapacidad. ¿Qué es lo que brinda este deporte en particular? Sí, bueno, es un deporte adaptado en donde, bueno, justamente los chicos tienen la posibilidad de manifestarse de una manera autónoma, de tirar por sus propios medios, ya sea con la mano, con el pie o con la ayuda de una rampa. Entonces, eso creo que es muy importante porque a uno le da la autonomía de trabajar por su propia cuenta y, bueno, lo más importante es compartir con otros, que, bueno, uno siempre lo desarrolla en la escuela, pero con sus propios alumnos y hoy es un encuentro y es un lindo motivo para encontrarse con otros y compartir un buen rato. Por último, ¿qué cantidad de chicos y chicas están participando de las diferentes instituciones? Hoy están participando alrededor de 17, 18 chicos, que, bueno, lo vemos muy positivo porque desde el primer encuentro al tercero, que es el de hoy, hemos ido aumentando en el número, entonces creo que la actividad se está desarrollando de una buena manera y esperemos para los encuentros que se vienen que podamos sumar aún más.